Hola, hola, buenos días... No, perdón, buenas tardes. Bienvenido al mundo de Adriana. Este es mi canal y el de ustedes. Que se me va la perola. Bueno, en producto es terminado el video de hoy. Mostramos Listerine. Lo tomamos como gaseosa. La verdad que no puede faltar. Bebe crin que terminé y repuse. El jabón de mano que es desinfectante, antibacteria, que salió 1.99. Terminado. Por supuesto, oro fluido shampoo, que aquí está el envase, no sé por qué lo tengo suelto. A mí es un shampoo que me gusta demasiado. Es este, oro fluido. Aquí lo dejo terminado y ya repuse, repuse. Luego tengo tintura. Primero me teñí con esta de longuera, que ya la conocía. Y va muy bien. La verdad que lo tenemos que hacer en casa, porque con esto que no podemos salir, no podemos ir a la pelucaría, no podemos ir a ningún lado. Entonces, chicos, es mejor hacerlo en casa. Obviamente. No salgan, recuérdenlo, no salgan. Esta es otra, la última que me teñí, que es de Reblon, que va muy bien. Cualquiera de las dos me gusta. No tengo ningún problema en usarla. Quita esmalte Cútex. Me quedo con la de Deli Plus, sinceramente. Esta me gusta y no me gusta. Pasta dental, por supuesto, la comemos como caramelos, continuamente. El serum, que ya repuse, pero ya lo voy terminando, así que voy a tener que reponer de nuevo. Es de Bavaria, perdón. Es de Bavaria. Luego tenemos Ciaja. Gustavo Ariel, hola, Gustavo Ariel, bienvenido. Gracias por entrar. Es limpiador facial para más de 50 años y va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Tenemos esta antioxidante, que es una crema Berry de la línea Ciaja. Va también, fantástico, chico. Esto todavía no tengo, no lo repuse. Tendría que reponer. Esto es de mano. Son guantes que tienen para... Un líquido para hidratar la mano. Va muy bien, les quiero mostrar bien. Va muy bien. Miren mis manos. Miren mis manos. Miren qué lindas, qué lindas. Bueno, si no me lo digo yo el piropo, ¿quién me lo va a decir? Delia, aceite de argal, chico, nifu ni fa. Se secó sola porque no lo usé más. Me engrasa los poros y se ensucia el poro. No sirve. Después tenemos Jazmín, serum anti-edad más de 50, de Ciaja. Es muy bueno. La verdad que hidrata mucho la piel. A mí me gusta. Pero ahora ya estoy con otro serum. Que ya le mostré uno de 24 kilates. Es coreano. Es coreano ese producto. Bueno, aquí tenemos oro fluido. Serum. Es un serum. Ya no queda más. Pero a mí esta línea me encanta. Me encanta, me encanta la suavidad del pelo. Me encanta. No me he hecho nada. Ni me planché. No me hice nada. A mí el pelo la verdad me lo deja hermoso. Y las famosas discos que lo compré en esta tienda. Que alguno la debe conocer. Ahí está la marca. La tienda esa que vende también chocolates. Es riquísimo. Es riquísimo. Vende cosas muy lindas. Bueno, chicos. En productos terminados, le digo que ya está. No pude hacerlo diferente el video porque se cortaba. Tuve que mandar el directo. Pero era para hacer de productos terminados. Y bueno, ahora viene la otra parte. La otra parte. La otra parte. No se me vayan. Bueno, viene esto. Decirle bienvenidos a los nuevos suscriptores. Porque se me han agregado nuevos suscriptores. Estoy muy feliz. Muy contenta. Y les mando besitos, chicos. Agradecerles también el apoyo que me dan. Los comentarios muy lindos que me hacen. Me hacen seguir adelante. Me levanta muchísimo el espíritu. Muchísimo, muchísimo, chicos. Ustedes no tienen una idea lo bien que me hace a mí. Y esos likes. Y esas visualizaciones. Para mí es muy importante. También decirles que hay un letrerito que dice suscribirse en rojo. De ahí o de ahí. No sé de qué lado saldrán. Que se suscriban. Que le den a la campanita de notificación. Si gustó mi video. Para recibir videítos nuevos. Darle al dedito. No se olviden que me hacen un montón de comentarios. Y nunca le dan el dedito. Por favor. Gustavo, gracias. Dele al dedito. Chico. Es gratuito. Por favor. Y bueno. Y que tenemos que ponerle humor a esta situación que estamos viviendo. Porque tampoco podemos estar tristes con la cara larga. Y bueno. Yo lamento mucho las víctimas de este maldito bicho. Pero bueno. Todo va a salir bien. Pronto terminará todo. Vamos a seguir como siempre. Y les digo que prontito me llega un paquete. Porque Adriana no dejó de comprar. Adriana queda encerradita pero sigue comprando online. Un paquetito. Estoy esperando. Y ya les daré unos consejitos para mis chicas hermosas de belleza. Así que chicos. Bueno. Eso era todo para decirles. Ahora vamos al directo. A ver quién anda ahí. Esmeralda. Mi Adriana. Aquí dejo mi dedito. Gracias. Divina. Gustavo. Espectacular. Adriana. Petuña en la oscuridad. Hola mi Petuña. Gracias. Te quiero mucho. Mira. Los quiero como si fueran mis hermanos. Aunque no los conozca. A la distancia. No sé. Pero los quiero. De verdad. Y si el mundo se amara más. Si el mundo se amara más. Seríamos tan tan felices. Tan felices. Si no matáramos animales. Si el ser humano está preparado para comer vegetales. ¿Por qué no comer vegetales? Y no matar animalitos. Bueno. Soy pecadora. Me gusta la carne de ternera. Petuña. Estoy muy bien. Gracias. Muy. Mirá. Gustavo te saluda. Petuña. Emeralta dice. Mi Gus. Ana Bloch. Hola Ana Bloch. Saludo. Dice Adriana. Mua. Besos. Chicos. Bueno. Se saludan entre ustedes. Yo les quiero decir que estoy muy feliz. Muy contenta. Tengo el espíritu. Me encanta. Ay. Un saludo especial. Me olvidaba al señor Joel Caruzzi. Por Dios. Me olvidaba del señor Joel Caruzzi. Un. Joel. Tus poesías son sinceramente preciosas. Desde aquí te mando. Besitos. Gracias. Eres muy, muy gentil. Bueno Petuña. Y vos cuando. Hacer poesía. Te vi la última que pusiste. Me encantó. Divina. Mariela del Barrio. Mi amor. Mi paisana. Hola. Besos. Besos de luz corazón. Y que iluminen nuestros corazones. Y que seamos más buenos. Y que nos querramos más. Y si en el mundo hubiera más amor. Nosotros seríamos. No sé. Una paz. Una paz. Podríamos. Miren. Hasta andar desnudo. Y ser felices. No mirar lo que tiene el otro. Lo que no tiene. Si le cuelga una chicha. Si no le cuelga la otra. Si uno. Nada. Seríamos felices. Felices. A ver. ¿Quién más? Mucho amor. Es verdad. Claro que sí. Y hace falta mucho amor. Chicos. En este mundo. Perdón. Está medio torcido esto. No sé qué le pasa. Ahí está. Voy a. Ay. Que tapo el de París. Y lo voy a levantar un poquito. Ay. Ahí está. Ahí está. Bueno. A ver. Dice. Entretenimiento argentino. Dice. Gustavo Elieza. Saludo. Hola. Entretenimiento. Ahí está. Lo soplé. Así te llega el besito. Me encanta. Me encanta. Chicos. Es un ratito que estoy. No mucho más. Un ratito. Porque ya le digo. Quise hacer el video. Y se corta. Entonces tuve que. Ay. Mi Ani Pérez. Mi mundo de Adriana. Hola. Linda. Hola. Ani Pérez. Bienvenida. Siempre es bienvenida. Muchas gracias por entrar. No se olviden dejarme los deditos. Los deditos. Por favor. ¿Cómo estás Adri? Qué guapa te ves. Gracias. Y bueno. Viste. Uno tiene que reproducirse un poco. Y qué va a hacer. Si no. No hacemos nada. Yo siempre digo que. Pero de este lado. Como me da más luz. Se me ilumina más el colorete. O me da menos luz. Y allá me da más luz. No sé. Pero yo me puse igual el colorete. El colorete. En las mejillas. Chicos. No. Chicas. Chicas. Perdón. No deben fallar. Por favor. Yo cuando digo chico. Es en general. Abarca chicas y chicos. No debe faltar. No. Porque eso nos da salud. Y porque más quiero. No me produzco. Ja ja. Yo por más que quiero. No me produzco. Vamos María. Que vos sos joven. Y no te hace falta reproducirte. Para nada. No hace falta. Ponerte nada. Que sos preciosa. Y sabes que sos preciosa. Lo sabes. Muchacha. Petunia. Puedes tomar el sol en la terraza. Sí Petunia. Tengo una terraza. De 12 metros cuadrados. Y sí. Puedo tomar sol en la terraza. Pero preferí dormirme una sietita en la camita. Estaba más a gusto. Soy muy blanquita. Pero en pleno verano me pongo negrita. Sí. Negrita. Si ven los primeros videos que hice. Estaba negra. Estaba bien bronceada. Ingrid Sánchez. Adriana hermosa como mi reina. Hola Ingrid. Yo te tengo a vos Ingrid como amiga. Sí. Déjenla ahí chicos. No se olviden. Porque a mí me gustan los deditos. ¿Qué quiere que le diga? Soy una viejita resombona. A ver. Ríe y disfruta. Hola guapa. Soy nueva aquí. Sí. Sí. Ríe. Sí chicos. Pase con ríe. Por favor. Es nueva. Algo que buena va hablando. Mandame un saludo especial. Vengo desde España. Soy Mario. ¿Qué? Ay perdón. Pero yo como no veo un corno. Hola guapa. Soy nueva aquí. Y me quedo para siempre. Sí mi amor. Ya. 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 Estoy viendo que. Qué alegre. Qué buena. Hablando. Mandame un saludo especial. Vengo desde España. Yo estoy en España. Soy María. Jaja. Qué bueno. Eso que has dicho. Sí. Yo vivo en España. Soy argentina. Pero vivo en España. Un beso. Ríe y disfruta. Chicos. Tiene un canal precioso. El que no está con ella. Pasen. Porque es una maravilla. Cierto. Muy bueno. Eso que has dicho. Un poquito. ¿Qué dice? Verano. Blanquita. Pero en verano me pongo negrita. Sí. Es verdad. Me pongo negrita. Bueno. Aquí dicen morenita. Pero sí. ¿No te gusta? ¿No te gusta la siesta? ¿No te gusta la siesta? No. No me gusta. Me encanta la siesta. Mirá. Si me pongo a tomar sol. Me pongo a leer. Y como tengo problemas en la vista. Entre el sol y ponerme a leer. Yo sé lo que me pasa. Ríe. Hola. Ana preciosa. Chicos. Pasen todos con todo. Ingrid Sánchez. Mariela del barrio. Hola. Ríe. María la pecadora dice. Yo verano me pongo muy morena. De noche si no muestro los dientes no me ve. Está bueno eso. Sí. No. Lo que pasa es que yo tomo un poquito aquí en la terraza. Pero yo necesito piscinas. No. No aguanto el sol. Entonces cuando nos vamos a la parcela tenemos una pequeña piscina y yo me paso desde la mañana que me levanto hasta las 7 de la tarde que me empieza a agarrar frío estoy en el rayo del sol. Pero con piscina. Saludos amigas. Saludos a todos. Olivia manda saludos. Ríe y disfruta. Hola María del barrio. Sí chicos vaya pasen con todo porque es una chica encantadora. Todos con todo porque María del barrio también es súper simpática. Hace unos videos pero miren es tan graciosa. Tan graciosa. Tiene un don. Piscina. Amo la piscina. El mar no tanto pero es lo que tengo más cerca. No 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 yo el mar me gusta pero cuando no hay turistas. Cuando hay turistas no me gusta. Me salpican con arena. A ver. Saludos Olivia. Saludos Olivia. María dice Adri dame una idea que no he pecado. Jaja yo sé que video hacer. Bueno María yo pequé. Me tiene que llegar la caja. Obviamente en primor. Compré unas cositas que me hacía falta. Unos serums para el rostro. Bueno pero si se lo digo no tiene sentido. Entonces de pinturita todas esas cosas no porque estoy servida. Pero cosas para la piel chicos porque la piel tiene que estar. Tiene que estar sana. La piel tiene que resplandecer. Tener vida la piel. Pero por supuesto de adentro hacia afuera cuidarnos. Porque lo principal es cuidarnos desde adentro. Ingrid Sánchez dice Gustavo saludo. Ana blog pone un muñequito que no sé qué significa. Dice pecadora de las buenas vos. Jaja yo no sé de qué hacer video. Yo no puedo pedir mucho. Claro pero bueno podés hacer. Vos haces unas tortas riquísimas María. Yo no entiendo cómo no grabás cuando haces esas tortas. Olivia dice Ingrid. Sánchez ya contigo preciosa. Olivia hola Gustavo saludos. Te he dejado florcita. Vamos chicos. Yo la verdad que bueno tenía unos productos terminados y digo voy a hacer lo de los productitos. Acá he tirado muchas cajas de pasta dental porque a veces me olvido que las tengo que meter en la bolsita. Y a propósito mi bolsita miren cómo se llama. Esta vino de Asturias. Ya no trabajo de repostera. Jaja y no estoy haciendo nada porque ya engordaba mucho. No me digas que yo me la pasaba haciendo torta. Pero mira me puse el vestido y me queda. Así que no creo que haya. Sigo igual. Sigo igual. A lo mejor un poco más hinchada. Retención de líquido. Eso sí porque es muy habitual en mi edad. En mi edad. Me saltaste. Ríe y disfruta. Te salterra y disfruta a ver a mi amor. ¿A dónde está? No me di cuenta. Gustavo saludo. Gustavo. Yo soy de Santander, Cantabria. Y vivo en Extremadura a mil kilómetros. Ah, es Santander. Yo pasé. Cuando fui de Asturias me parece que pasamos al lado de Santander. ¿Puede ser? Ríe. ¿Puede ser? No, yo vivo en la ciudad de Barcelona. Estoy en la ciudad de Barcelona. Ya hace 17 años que estoy en España. Petuña que dice, pues haz la torta para la familia y no la comas. Sí, Petuña, hago eso. Ahora el lunes llega mi hijo del medio. Y bueno, haré una torta con nueces, con almendras, que se yo. Y la comerán ellos. No, 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 yo salto así, me alejo. Tomo mate, tomo mate. Me estoy poniendo verde. Aparte se me manchan los dientes, miren. Por el mate. Bueno, ¿qué va a ser? No, no, mucha, mucha torta la verdad que no. No, hago pastelitos de dulce, le dice a mi marido. Le hago tortas fritas. Le hago torta de chocolate, torta de nueces, torta de almendra, dice María de Verre. Lindo Santander. No, no, no entré, no entré. María, qué lindo Santander. Ay, que se me pasa rápido. Estoy tomando mucho mate. No lo tengo muy aconsejable. Flagastriti. Pero con mi marido tomamos mucho mate. Qué suerte que tu marido te acompañe. El mío no. María, la del barrio, la pecadora. Ya contigo, bella, me encanta el perrito. Olivia Jiménez está con vos, María. Me alegra muchísimo, chicos. Me alegra muchísimo, vayan. Con Petunia. Petunia tiene un canal muy bonito de poesías. Y las recita él. Y él tiene una voz muy, muy especial. Muy, muy bonita. Perdón, se me va la voz. Cuando esfuerzo mucho al hablar, se me va la voz. Bueno, decirle que me quedo hasta 30 minutos. A ver, me faltarían 3 minutos. 3 minutos y me voy. Me voy a tomar unos mates. Que no me puede faltar el mate. Y noticiero. Me la paso viendo el noticiero. Ay, Dios mío. Voy a tener que poner música para ponerme a hacer... A bailar. A bailar, a bailar. Y hay una que yo digo, yo soy la naranjita. Entonces me paseo. La naranjita va rodando de la cocina a la habitación, de la habitación a la sala. Y así ando yo, rodando. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? María, María. No veo porque lo tengo lejos esto. También eres muy buena chica. Tú también eres muy buena chica. Petunia. Sí, todas son buenas chicas. Bebe agua, mi amiga. Vete por una botella de agua. Sí, la verdad que sí. María dice, yo noticiero no veo, pero videos de gym sí. Claro, ve, yo no. Yo sé, me puse el otro día a hacer abdominales, piernas, brazos. Pero no tengo mucho espacio. Mi piso es muy pequeñito. Tengo mucha terraza, pero el piso es muy pequeñito. Estamos mi marido y yo. Qué bueno, Olivia. Qué buenas, muchas gracias. Y me verás. Olivia Jiménez, ríe y disfruta ya en tu bello espacio. Ríe y disfruta. Ya está en tu bello espacio. María la pecadora. Yo lo veo las chicas haciendo gym y ya me canso. Pero algo hay que hacer. Sí, o te pones a leer un libro. O te pones, qué sé yo, a mirar revistas de moda. O mirar, mirar, me pongo el día con los videos de YouTube. La verdad que sí, me pongo el día. Brenda Tonzo, no la mi bella Brenda. La de los ojos almendrados. Almendrados, porque tiene la forma de la almendra a los ojos de Brenda. Llegando a dejar mi dedito arriba. Gracias, Brenda. Gracias, mi amor. Hacía mucho que no te veía. Entonces, como le decía, se me fue de la cabeza. Ya está, ve. Ya entramos en años y ya se nos empiezan a ir las cosas de la cabeza. No sé lo que estaba diciendo. Ah, que me pongo el día con los canales, porque son muchos los que me llegan. Ahora, como estoy en muchos canales suscritas, no hago tiempo a verlos todos. Entonces, voy pasando uno por uno, uno por uno. Y bueno, voy comentándolos, voy mirando y así. Porque, y todavía no terminé todo lo que me falta. Así que me pongo con eso. Petunia en la oscuridad. Ah, qué hermoso espacio. Yo creo en el destino. En el destino. Ay, no sé qué decir del destino. Es un tema... No sé. A veces buscamos nuestro propio destino, yo creo. Yo creo que a veces lo buscamos. Sí. Sí, a veces lo buscamos. Olivia Bella. Y yo siempre digo que, por ahí, para aquellas enamoradas, ¿no? Que son... Tienen una gran desilusión, que la dejan su novio, o las chicas dejan a su novio, qué sé yo. Yo siempre digo a mis hijos, les digo, cuando un tren se va, otro llega. Así que, pasando, dejando pasar. Y eso se lo digo a mis hijos, ¿eh? El destino es eso lo que buscamos. ¡Exacto, Petunia! El destino... Yo no creo en el destino. El destino lo hacemos nosotros mismos. Y Dios. Y Dios, por supuesto. Y Dios. Brenda saluda a Petunia. Hola, Petunia. Muy... ¿Qué dice? María del Barrio. Hay mucho amor en la vida. No uno solo. ¡Exacto! María del Barrio. Hay muchísimo amor. Por eso, el amor en sí encierra todo. 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 Y cuando hablamos de Dios, porque yo soy creyente y creo en Dios, pero si salgo afuera y veo mi planta de limón y digo, ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Por qué eso es más perfecto que eso? Más perfecto que crear un ser dentro del vientre. Dentro del... ¿Cómo no vamos a ver Dios? Dios lo vemos por todos lados. Buen día para todos. Hola. ¿Quién dijo eso? Polvo. Polvorita. Buen día para todos. Polvorita, si no está conmigo, suscríbete. Y dale el dedito. Vamos, Polvorita. Gustavo dice, buscando nuestro propio destino en nuestras decisiones. Exacto, 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 en nuestras propias decisiones, exactamente. Sí, sí. Petunia saluda. Hola, María. Muy bien. Me gusta que se saluden, que se respeten y que se quieran. Dani, Sebas, buenos días. Saludos desde El Salvador. ¡Oye, El Salvador! Beso, El Salvador. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! No lo conozco, pero he visto documentales y me gusta. Mucha selva. Polvorita, te invito a que me conozca y nos demos tarta, dice Ríe y no sé cuánto. ¿Cómo es? Ríe y disfruta. Brenda dice, Dani. Saludito. Petunia dice, hola, Brenda, amiga. A ver, a ver. Entró. ¡Dani! Ah, sí, te saludé, Dani, que no veo. Yo desde aquí, como tengo lejos el móvil, no veo. Polvorita Aguirre. Hola, Gustavo. Brenda, Polvorita es un amigo fiel. Si no están con él, os invito a conocerlo. Pues yo no sé si estoy con él, pero luego pasaré. A ver si estoy. Pero espero, Polvorita, que vos estés, por favor. Bueno, ahora otra cosa. Me he enterado, me he enterado que hay muchas youtubers que compran suscriptores. Sí, sí. Sí, sí. Por ejemplo, de hoy a mañana, de golpe tienen 200 suscriptores o 300. Y me parece tan triste comprar suscriptores, comprar amigos. Es tan triste. No me gusta. No me gusta. No, no, no. No me gusta, chicos. Sí, de esas hay mucha. Polvorita. Hola, ríe. Petuña. Dan asco. ¿De qué me está hablando Petuña? Que dan asco. Ah, comprar suscriptores. Prefiero comprarme... Rosy. Yo también digo lo mismo. Prefiero comprarme algo para mí. Les juro, chicos, que es terrible que vayan comprando suscriptores. Me parece denigrante. Terrible. Porque nos damos cuenta que nunca podés tener de un día para el otro 100, 200, 300 suscriptores y de un año para el otro llegar a... Si el año pasado estaba en 27.000 suscriptores, llegás hoy y estás casi en los 100.000. Por favor, yo eso no me lo trago. Eso es denigrante. Denigrante. Triste. No sé. Mejor me callo. No digo más. Porque no digo más. Claro. Bueno, yo empecé la subida en los directos. Hice una subida así en enero y después hice ¡pum! para abajo. Y ahora cuesta muchísimo. Muchísimo me cuesta. Pero bueno, el que le gusta entrará y el que no le gusta se va. Juan y Jaca, amiguitas. Ay, pasan rápido. Después tienen miles de seguidores y vienen comentarios. Y vienen comentarios. Y vienen comentarios. Ja, ja. Sí. Sí, porque vos comprás suscriptores. Comprá... Que te comenten. También podés comprar. Que te comenten. Que te suscriban y que te den like. Los tres. Los tres. Los tres. Juan y Janca. Pólvora para... Pasá por mí, porfa. Petunia, Diana, yo no veo tus videos porque no me caes bien y otros porque tienes temas que son chulos. Bueno, si no te gusta Petunia, no los mire. ¿Qué te voy a decir? Eso va en gusto de cada uno. Este es un canal variado. Bueno, a mí me gusta mucho el maquillaje, me gusta mucho la moda, me gustan mucho los potingues y bueno, qué sé yo. Petunia, si no te gusta, no te gusta. Ah, que lo lea bien. Adriana, yo veo tus videos porque me caes bien y otros porque tienen temas... Temas, son chulos. Ah, perdón Petunia, perdón. Ya me estaba poniendo triste y me iba a poner a llorar. No quiero llorar, ¿eh? Nunca me van a ver llorar en cámara. Jamás, jamás. Yo lloro en la intimidad. Gracias Petunia. Sí, yo te quiero Petunia. Sos mi colega Petunia. Yo te quiero mucho. Vos debes ser una ardilla como mi hijo vos debes ser. Vos debes ser uno. Con la diferencia que mi hijo no es poeta. Mi hijo no es poeta, pero madre mía. A ver Petunia, lo voy porque sí. Lo veo porque sí. Lo veo porque sí. Ya está, porque sí. Mi hijo hace lo mismo. Lo veo porque soy la mamá. No llores porque te arrugás. Sí, tenés razón. Estás parte. Yo soy... Gestú. Gestú. Ay, no me sale. Gestú. No me sale. Bueno, no me sale. Gest... No me sale. Porque sí me... ¿Te gustan de verdad? Porque estoy... Bueno, pero vos tomas nota. Porque, a ver, si tenés tu novia le decís, mirá, aquella señora se puso un serum que la dejó la piel como el culito de un bebé. Para las arruguitas, para las arruguitas, para qué sé yo. Bueno, para las arruguitas, desde ya, chicos, les digo. Sí, soy argentina, Dani. Soy argentina, pero vivo en España, en Barcelona. Hace muchos años que estoy en España. En España. Gestú. No me sale. Ay. Soy de hacer muchos gestos. Soy de hacer muchos gestos. Me río y se me hacen chinitos los ojitos. Juni, Juani, o qué dice acá? Juni. Juni, Gustavo, pasa por mí, porfa. Las devuelvo. ¿Escuchaste, Gustavo? Bueno, entonces, por eso digo que a mí me encanta. Y me gusta mucho la moda. Ahí se me escapa. ¿Qué sucedió con Adriana? ¿Ya se aburrió? No, no, no me aburrí. Me quedo un ratito. Me voy y ya me voy. Tengo que tomar mate. Es que no aguanto. Yo sinceramente en los directos, me voy a levantar un poquito, chicos. Me voy a levantar un poquito. Acá estoy. Yo sinceramente en los directos, voy a poner esto un poco más lejos, pero claro, más lejos no veo. Yo en los directos, chicos. Yo me canso. Porque yo ya tengo cierta edad que, viste, algunas cosas me cansan. Me cansan las cervicales. Me cansa la espalda. Tu mamá está en directo. No, no, no. ¿Qué dice ahí? Polvorita. Yo soy de Buenos Aires. Polvorita, mi Buenos Aires querido. Gustavo, Gustavo, ok, Juani, Juani, María, ya contigo, María, Polvorita, Juani, te busco. Vamos, chicos, y vayan con todos, con todos. Vayan con todos. Juan y Janca, pasen y te comenten sin spam, jeje. Sí, cuando dé, tienen que dejar un comentario porque no nos enteramos si pasan. Y a mí se me volaron muchísimo porque yo ya tendría que estar en los 1800, en los 1800. Y se me han borrado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, pero bueno, ¿qué va a ser? Que se quede el que quiera y el que no, que se vaya. ¿Qué va a ser? Yo con esto no me voy a ser millonaria. Qué fenómeno, Polvorita, ese argentino. Y de Buenos Aires. Y seguro que de boca, Polvorita. ¿Sos de boca? Nuestra amada argentina, sí. Yo la quiero mucho. Y a veces extraño algunas cosas. Pero más de todo extraño a mi mamá. A mi mamá extraño mucho. Fui tú, dos, cuatro, seis. Polvorita, pasa por el mío. No te olvides de mí. Que te estás haciendo, amiguito, a costa mía. Polvorita. ¿Polvorita? Y Juani, Juani. Polvorita deja... ¡De boca, Polvorita, como yo! Polvorita, boquita del alma. Yo soy de boca. Ay, que pasan rápido. Yo hace como seis años no veo a mi viejo. Como cinco años que... Uy, yo hace dos. Petuña, que sepas que yo no estoy por... A ver, a ver, Petuña. De que no me diga que vos sos argentino. Que sepas que yo no estoy por cumplir. Yo soy de Rosario. ¿Vos sos de Rosario qué? ¿Rosario Central? No, no entiendo, Petuña. Ay, este Petuña me habla en clave. Vamos, boquita. Esa, boquita del alma. Ah, no, bosteros. No, jaja, dice María, la del barrio. No, María, ¿eh? No te metas con los bosteros. No, no, con los bosteros no. Con los de boquita, vamos. Que esa bombonera, cuando se llenaba y se movía todo. Y la hinchada, como gritaba. Ay, qué recuerdos. Qué lindo, qué lindo. Me saqué una foto cuando fuimos con mi marido, el galleguito. Con el fondo de la bombonera. Sí, qué lindo recuerdo. Pues mi marido lo conoció. Lo llevé yo. Y le regalé el viaje yo. Para que conociera a Argentina. La verdad que le gustó mucho. Ahora pensábamos ir a fin de año, pero con todo esto, no podemos. Así que, no sé. Brenda, Juan y Jaca, cuando pueda, me comentás. Tengo videos muy chiquitos. Petunia, del Rosario de la Aurora. Está bien, Petunia. No sé qué es el Rosario de la Aurora. Debe ser una virgen. Polvorita, tiembra. Sí, sí, Polvorita, sí. La mitad de mi familia son todos de Boca. Y la otra mitad son de River. Así que, imaginate. Es una guerra. Hola, mi Alessandra. Muy buenos días. Buenas tardes aquí. Gracias por entrar, mi reina. Brenda dice, mis 310. Hola, mi saludo, dice Gustavo. María del Barrio dice, yo bosteros no. Jaja. Un gusto, Adri. Jaja. Mi mamá no me deja juntarme con los de Boca. Bueno, bueno, pero ha sido una excepción. Che. A mí. Besito, preciosa. A mí, Brenda. Perdonen, chicos, pero tengo que mover con el dedito. Hola, Adri, querida. ¿Cómo estás? El canal del Chulo. Chulo, ¿qué tal? Gracias por entrar, Chulo. Un beso enorme, Chulo. Un beso enorme. Pasen con el Chulo si no están. Mi marido no quería venirse. A Mendoza, jaja, le encantó. Es divino, es divino. Argentina tiene unos lugares preciosos. Para fin de año. ¿Qué dice? Este acá. El fin de año ya se fue el... Ay. El bicho, el bicho. Por favor, que si no me eliminan. Me eliminan, por favor, me quitan el... Me lo quitan, por Dios, me lo borran. Yo soy de Peñarol, de Uruguay. Y de Argentina soy hincha de Racing Club, de Avellaneda. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Por favor, no me nombren el bicho. El bicho, el bicho, no se nombran. Bueno, chicos, ahora sí le digo que me despido. Porque estoy cansada. Ya trabajé mucho. Aguante el carbonero. Polvorita. Polvorita. Vamos, Peña. Vamos, eso. Carboneros y bosteros. Chicos, bueno, ustedes pasen todos con todo. Muchísimas gracias por haber entrado, por hacerme compañía, por dejarme like. Y bueno, hasta otra le digo. Besitos de luz. Cuídense. Y gracias, gracias, chulo, gracias. Yo también los quiero mucho, de verdad. Ay, me hacen mucho bien. Me levantan mucho el ánimo. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Mucho amor para todos. Y mucha salud. Bye. Y ahora no sé dónde se corta. ¿Qué va a ser? Ah, de ahí. Uh, becaso.